El 23 de febrero en el año 2002 La política en Colombia un duro golpe sufrió Cuando Ingrid Betancourt en manos de las FARC cayó Como sus grandes estudios los había hecho en París Recibió apoyo inmediato de Francia y del Brasil Saben que de esas montañas es muy difícil salir Nacionalidad francesa ella logró conseguir Que con el correr del tiempo mucho le vino a servir Porque allá la han respaldado más que en su propio país El francés Pierre Pinonchelin su apoyo le demostró Se cortó el dedo meñique frente a la televisión Lo que no hace un colombiano por su gran liberación Doña Yolanda Apulesio se ha enfrentado a lo que sea Porque por todito el mundo ha movido cielo y tierra Sabe que su propia hija es prisionera de guerra El acuerdo humanitario no tiene razón al caso Lo que propone el gobierno va a terminar en fracaso No canjearán un pez gordo por un guerrillero raso Si no regresan a Granda, Sonia y Simón Trinidad El acuerdo humanitario nunca se irá a concretar Ya de aquellos secuestrados cual irá a ser su final Ya le canté este corrido a la excandidata Ingrid El presidente y las FARC que se decidan al fin Doña Yolanda Apulesio sigue llorando por ti ¡Gracias!